Hola mis queridos tejedoras y tejedores, bienvenidos a tejido 100% hecho a mano. Ya se acercan las fiestas navideñas y nosotros estamos preparando todo para traerles lindos y novedosos proyectos tejidos para que puedan adornar su casa o emprender un pequeño negocio. En esta oportunidad vamos a aprender a tejer este precioso arbolito navideño. Miren que lindo que se ve, es hecho en punto por cor, un punto que da un efecto en 3D muy bonito. Es súper súper fácil de tejer, miren. Y los materiales que vamos a usar son muy pocos. Yo he usado aproximadamente 20 gramos de lana en color verde y unos 3 a 4 gramos de lana roja para la estrellita que va en la punta. Otro de mis materiales fue para la base del arbolito, un conito de tecnopor o unicel como lo conozcan en sus países. Entonces es un conito pequeño. Si ustedes desean hacer el árbol más grande, pueden adquirir un cono más grande. Eso no hay ningún problema. Lo que va a variar va a ser la cantidad de lana que van a usar y la cantidad de puntos que se va a ir aumentando. También para la base del arbolito, esta base, yo he usado una tapa de helado. Una tapa de helado, ustedes pueden usar este cartón, de ese cartón duplex, de ese cartón gruesito. Para forrar la base he usado pañolensi o fieltro y una blondita o greca dorada para el borde. Perlitas y un adorno que dice Feliz Navidad. Vamos a comenzar. Para tejer este mini arbolito, yo voy a usar una lana semigruesa de 3 milímetros y un crochet del número 4. Normalmente este grosor de lana yo lo tejería con un crochet número 5 hasta un crochet número 6. Pero lo voy a tejer con un crochet número 4 porque quiero que esto tenga estructura, que se vea durito, que se vea bien armadito. Bueno, se empieza de la punta para abajo. Voy a empezar con un anillo mágico envolviendo mis dos dedos. Ahí voy a hacer un poquito más de zoom. Ahí. Y con mi crochet voy a pasar por debajo del anillo, por el centro, perdón. Voy a jalar mi lana y voy a sacar mis dedos. Voy a empezar con una cadena para dar altura y voy a tejer 6 puntos bajos. Voy 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que he tejido los 6 puntos bajos, voy a jalar mi colita para cerrar este círculo mágico. Lo cierro, lo ajusto bien. Y voy a unir en el primer punto que he tejido, acá arriba, con un punto deslizado, raso o enano. Como el crochet es más delgado que la lana, un poquito que se traba, ya ahí salió y ahí se lo unió. Esta va a ser la puntita del árbol. Ahora voy a levantar una cadena para levantar la labor y voy a tejer 6 puntos bajos, la misma cantidad de puntos. Este arbolito es súper fácil, súper lindo, queda encantador en ese tamaño. Pueden usarlo también para decorar su mesa navideña, para colgar también en la pared o en el árbol navideño. Ahí voy 3 puntos bajos, 4, 5 y 6. Empalmo en el primer punto que tejí, acá arriba, empalmo con un punto deslizado o enano. Perdón, por acá tengo una pelucita que no me deja avanzar. Ahora, nuevamente levanto una cadena y comienzo a tejer de nuevo 6 puntos bajos en esta tercera ronda o vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy 3 rondas o 3 vueltas de puntos bajos. 6 puntos bajos cada uno, ya empalmo. Traten de ajustarlo bien porque esto es lo que va a ir en la puntita del cono de nuestro árbol. Ahora, en la cuarta vuelta vamos a tejer aumentos. Son 2 puntos bajos en cada punto de base. Quiere decir que vamos a tener 12 puntos en total. He levantado una cadena y en el mismo espacio voy a tejer 1 punto bajo. En el mismo espacio 1 punto bajo son 2. En el siguiente 2 puntos bajos en total debemos de tener 12 puntos bajos. Terminé esta cuarta vuelta, tengo 12 puntos. Voy a empalmar acá en el primer punto y voy a unir con un punto deslizado o enano. Tengo ya los 12 puntos, ahora voy a empezar a tejer el punto por corp, el que le va a dar el relieve a nuestro arbolito. Voy a tejer una cadena para levantar la labor. En el mismo espacio voy a tejer 1 punto bajo. En el siguiente espacio voy a tejer 3 puntos altos en un mismo lugar. Acá voy a tejer 3 puntos altos o varetas o pilares como ustedes lo conozcan. Voy 1 en el mismo lugar. 2 y en el mismo lugar 3 puntos varetas o puntos altos. Saco mi crochet, aquí está el punto, el último punto, lo saco mi crochet. Voy a ir al primer punto, 1, 2, 3, acá al primero voy a introducir mi crochet. Y esta colita del primer punto que había soltado lo voy a pasar por mi crochet, de esta forma. Y lo voy a tejer con un punto bajo. Ahí hemos formado nuestro primer porcor, punto en 3 dedos. Ahora en el siguiente espacio voy a tejer un punto bajo. En el siguiente voy a tejer nuevamente mi punto por corp, 3 puntos varetas o altos en el mismo espacio. Voy 1, 2, 3. Suelto la lana, tengo mis 3 puntos al primer punto, introduzco mi crochet y esta colita o este punto que he soltado lo paso en mi crochet y uno todo con un punto bajo. Ahí. ¿Ven? Ya se va tomando cada vez más forma. Ahora en el siguiente, simplemente remato ahora en el siguiente espacio, un punto bajo. Voy a continuar tejiendo hasta tener 6 puntos por corp en esta quinta vuelta. Estoy terminando esta capera, esta es la forma correcta que nos debe quedar nuestra labor, como si estuviera formando una estrellita. Voy a unir acá en el primer punto bajo que tejí, ahí con un punto deslizado. Ahora, para que se nos facilite la labor, simplemente la puntita, lo voy a empujar para arriba y así nos va quedando ya la punta lista de nuestro arbolito. Ahora en esta carrera, la vuelta número 6, vamos a tejer otra carrera de aumentos. Cada 2 puntos va a ser un aumento. Voy a iniciar con una cadena para levantar la labor. En el primer punto voy a tejer, en el mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Eso no es ningún aumento, simplemente estoy levantando la labor. En el siguiente punto, que es el punto por corp, acá en el centro, voy a pasar mi crochet. Perdón, se me soltó. Ahí. Y voy a tejer un punto bajo. Ahora en el siguiente espacio, que es entre porcote y porcote, voy a tejer 2 puntos bajos. 1 Y 2 En el siguiente espacio, me tocaría un punto bajo, acá que es en el centro del porcote. 1 En el siguiente, otro punto bajo. Y en el siguiente, un aumento. Es decir, dos puntos bajos en un mismo espacio. 1 1 Acá por el centro del porcote. Y 2 Voy a continuar tejiendo esta carrera de aumentos para terminar esta vuelta. En total me deben de quedar 16 puntos. Estoy terminando esta carrera de aumentos. Ahora empalmo en el primer punto que tejí con un punto deslizado. Ahora levanto una cadena. Y en el mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Y en el siguiente voy a tejer un punto por corp. Son 3 varetas o enteros en el mismo espacio. Voy 1 2 Y 3 Suelto el punto. Voy al primer punto que tejí de puntos altos, acá arriba. Voy a pasar el punto por mi crochet. Perdón, me equivoqué. Voy a pasar el punto por mi crochet. Tejo ahí. Y remato. Ahora en el siguiente espacio me tocaría un punto bajo. En el siguiente espacio nuevamente un punto por corp. 3 puntos altos. 1 2 Y 3 Suelto el punto. En los 3 puntos. El primero Paso Doy lazada Y cierro con un Como si fuera un punto bajo. A veces se traba la Como el crochet es más delgado que la lana. Se les va a trabar. Pero simplemente suelten un poquito y lo vuelven a hacer. No hay ningún problema. Cierra Ahí con un punto bajo. Remata Y en el siguiente espacio un punto bajo. Voy a continuar tejiendo esta carrera. En total les debe quedar 8 puntos por corp. Terminé esta carrera de puntos por corp. En total me han quedado 8. Voy a cerrar acá con un punto deslizado. O enano. Y esta carrera. Ahora me tocaría otra carrera de aumentos. Voy a tejer una cadena. Esta cadena no es ningún aumento. Es simplemente para levantar la labor. En el mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Ese es un punto bajo. En el siguiente espacio. Van a ser 2 puntos bajos. En el siguiente espacio. Que es acá arriba del punto por corp. Voy a tejer otro punto bajo. Van a ser 3. Después de 3 puntos bajos. Voy a tejer mi primer aumento. 1. Y 2 puntos bajos en el mismo espacio. En el siguiente voy a tejer un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. En el siguiente medio del porcort me tocaría otro punto bajo. Ahí. Se me soltó. A ver, ahí voy a tomarlo bien el punto. Ahí. 3 puntos bajos. Y después de esos 3 puntos bajos me tocaría un aumento. 2 puntos bajos en el mismo espacio. Cada 3 puntos bajos es un aumento. En total me deben quedar 20 puntos. Terminé esta vuelta de aumentos. Tengo en total 20 puntos. Empalmo en el primer punto que tejí. Con un punto deslizado o enano. Ahora nos tocaría una vuelta de punto por corp. Voy a tejer una cadena para levantar la labor. En el mismo espacio voy a tejer un punto bajo. En el siguiente voy a tejer un punto por corp. Son 3 puntos enteros. Altos, varetas o pilar. Como lo conozcan en su país. En un mismo espacio. Suelto el punto. Voy al primer punto que tejí. Meto mi crochet. Vuelvo a meter el punto que solté. Y cierro todo junto. Y cierro todo junto. Remato. En total en esta carrera me deben de quedar 10 puntos por corp. Ahora en el siguiente espacio voy a tejer un punto bajo. Y continúo con mis puntos por corp. Hasta tener 10 puntos en esta carrera. Voy a continuar hasta terminar. Esta carrera con 10 puntos por corp. Miren, ya va tomando cada vez más forma nuestro pinito o arbolito de navidad. Queda muy bonito el efecto 3D de este punto. Ahora voy a cerrar acá con un punto deslizado o enano. Voy a tejer una cadena para levantar la labor. En el mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Ahora el aumento va a ser cada 4 puntos. En el siguiente espacio voy a tejer otro punto bajo. En el siguiente otro punto bajo son 3. En el siguiente otro punto bajo acá en medio del punto por corp. Son 4. Ahora en el siguiente me tocaría el aumento. 2 puntos bajos en el mismo espacio. Voy a continuar tejiendo hasta terminar esta carrera de aumentos. Voy a tejer esta carrera de aumentos. En total me deben de quedar 24 puntos. Voy a empalmar acá en el primer punto que tejí. Voy a tejer una cadena para levantar la labor. Un punto bajo. Y ahora voy a tejer mi punto por corp. En esta vuelta en total me deben de quedar 12 puntos por corp. Suelto mi punto. Voy al primer punto. Alto que tejí de esta secuencia de puntos por corp. Y cierro. Remato. De acá el tejido es muy fácil. Después nos tocaría otra vuelta de aumentos. Ahora nos tocaría cada 5 puntos bajos. Un aumento. Después otra vuelta de puntos por corp. Y después otra vuelta de aumentos. Cada 6 puntos bajos es un aumento. El tamaño de los aumentos va a variar del largo de su arbolito que vayan a tejer. Si ustedes han conseguido un cono más alto, más grande. Van a tener que tejer más vueltas de aumentos y más vueltas de punto por corp. Miren, por ejemplo, acá ya voy como 8 o 9 vueltas aproximadamente. Lo que hago, voy a tomar mi cono de este tecnopor o unicel. Y voy a comenzar a medir. Porque esto va a quedar como si fuera una fundita. Vamos midiendo. Y todavía veo que me falta. Entonces voy a continuar tejiendo las vueltas que sean necesarias. Hasta terminar de forrar el tamaño de mi conito. Voy a continuar tejiendo las vueltas que me faltan. Para forrar este conito de este tamaño. Que más o menos mide entre 10 a 12 centímetros de altura. Voy a continuar tejiendo. Y en un ratito regreso para enseñarles cómo se termina. Estoy terminando de tejer el pinito o el arbolito de navidad. Miren, así es como nos está quedando. Una carrera de aumentos. Una carrera de punto por corp. Los aumentos van a ir variando conforme al número de vueltas. Por ejemplo, estoy terminando con cada 7 puntos bajos un aumento. En total me han dado 36 puntos y 18 puntos por corp. Acá estoy terminando el último punto por corp. Ya saben, son 3 puntos enteros o varetas en el mismo espacio. Suelto el punto. Voy al primer punto que tejí. Vuelvo a poner el punto que suelte mi crochet. Ahora cierro con un punto bajo todo. Y remato. Y simplemente voy al primer punto con el que inicie la carrera. Hago un punto deslizado. Corto la lana. Y cierro. Cierro. Al tejer en esta lana gruesa con un crochet de un número, dos números menores, nos queda armadito el arbolito. Miren, no se deforma, ni se estira. Queda, inclusive se puede parar solito. Ahora vamos a ir al armado. Para armar el arbolito he usado una base. Esta es una tapa de plástico de los potes o de los tuppers donde viene la margarina, el dulce de leche. Si no tienen, pueden usar cartón también de ese cartón de caja, ese cartón grueso. El cual lo he forrado con fieltro o con pañuelenzi en color rojo en esta oportunidad. Con una pistola de silicona. He cortado un círculo y lo he pegado acá en la base. Y para darle un acabado más bonito he pegado en el borre también con una pistola de silicona esta greca dorada. Pueden ponerle blonda, lo que ustedes tengan a la mano. Y acá en el centro he pegado mi conito de Tecnopor o de Unicel, como lo conozcan en su país, en el centro de la base. Ahora lo que me queda es colocar, aquí está ya mi tejido, la parte del arbolito que he tejido. Acá voy a cortar esta lana que ha quedado. Se ha formado la parte del cono perfectamente, así se ve por la parte de adentro, así por la parte del costado. El punto es precioso, le da un realce bastante llamativo a nuestra labor. Ahora lo que hago solamente es como una fundita. Lo voy a colocar encima de mi cono. Y ahí quedó nuestro arbolito armado. Es muy práctico ya que si se daña esto, pueden tejer otro y cambiarlo. Miren, ahora lo que me queda es pegar los adornos. Yo he tejido una estrellita en versión mini. Una estrellita acá en la caja de descripción. Les voy a dejar el tutorial de esta estrellita para que ustedes lo puedan hacer. Y simplemente lo pego acá en la punta. Pueden usar este silicona. Yo voy a usar pegamento textil porque es el que tengo a la mano. Voy a poner un poco de pegamento acá en el centro. Y lo voy a colocar acá en la punta de mi pinito o de mi arbolito navideño. Voy a esperar un ratito a que seque. Y luego le coloco las bolitas, los cartelitos, los adornos que quiera ponerle. Para darle más, hacerlo más bonito a mi trabajo. Espero que este lindo tutorial les haya gustado. Si es así, danos un like. Que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo este hermoso arte del tejido. Suscríbete. Es completamente gratis. Muchas gracias a las personas que ya se han suscrito. Para que no te pierdas ninguna de las novedades que publicamos en este canal. Y así puedas aprender muchas cosas nuevas. Y puedas emprender también un pequeño negocio o regalar. Muchas gracias a todos por su atención. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.